Y lo decíamos, hablar de la inflación, números que si bien se ha desacelerado, viene acompañado por una pérdida del poder adquisitivo tan grande, que es que dejaron de aumentar los precios porque no los podés comprar. Sí, sí, se nota, una recesión importante. Y claro, vos lo que comprabas en el súper con 100 mil pesos, hoy te alcanza para muchísimo menos. Entonces tenés que cuidar mucho más el dinero, porque además te aumentó... Y dejas de comprar otras cosas, claro. Claro, te aumentaron las tarifas, te aumenta la nafta. Entonces ya ni siquiera podés gastar 100 mil. Gastás 60 mil, pero te alcanza para mucho menos esos 60 mil. Esa caída en el poder adquisitivo ha hecho que la inflación se vaya para abajo, pero los sueldos no acompañan. Pero vamos a ver en detalle el informe del Centro Almaceneros, Michi, para tener más detalle. La inflación en mayo fue del 4,8%. Últimos 12 meses, 332% y la acumulada en todo el 2024, 79,6%. Si uno pudiera haber tenido un aumento del 330% del salario del año. No estaríamos mirando todo el número. La canasta básica total para una familia de cuatro integrantes ha llegado a 998 mil 792 pesos y la canasta básica de indigencia 575 mil 690 pesos. El 57,8% de los hogares no pudo acceder durante mayo a la totalidad de los alimentos que conforman la canasta básica alimentaria. Esto es todo un tema, porque eso tiene que ver con la salud y la calidad de vida. Y el 10% de las familias encuestadas manifestó que durante mayo, por falta de recursos, algún integrante de su hogar solo comió una vez al día o dejó de comer todo un día. El 88,5% de los hogares financió alimentos durante mayo. Fiado, con un 47,9%. Tarjetas de crédito, cada vez más aumenta ese porcentaje, 31,8%. Dinero prestado, 8,8%. Claro, porque vos ibas usando los ahorros hasta que ahora estás usando la tarjeta. Y después hay que ver cómo eso termina, ¿no? Las ventas en volumen en comercio de proximidad, como carnicerías, almacenes, pollerías, fiembrerías, verdulerías, cayeron durante mayo un 29,6% comparadas con igual periodo del año anterior. Bueno, hablé con carniceros la semana pasada, con dos de ellos, ¿no? De ahí del sector del barrio. ¿Lo que ha caído, la venta de carne? Y bueno, sí. Uno de ellos tenía, fundamentalmente carnicería, bueno, ahora está optando por abrir el rubro, empezar a sumar otras cosas, porque no están vendiendo, no se vende carne. Ha caído muchísimo la venta de carne. Pero vamos a sumar a Germán Romero, quien es el titular del Centro de Almaceneros de Córdoba. Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Marcelo. Un gusto saludarlo. Buenos días. Un gusto saludarlo a ustedes, al equipo, y por supuesto al ágil de Televía. Bueno, es un placer. Germán, lo decíamos, debería ser una noticia, sobre todo en virtud de lo que pasó en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, que debería generarnos algún tipo de alivio. Lo que pasa es que se da en este escenario, donde la inflación está subiendo menos, pero los salarios no suben nada. Bueno, ese es el principal problema, porque los datos económicos, de manera aislada, solitaria, es decir, la inflación bajó, y bajó a niveles de hace 28 meses, hay que remontarse hasta febrero de 2022 para encontrar una cifra similar. Digo, el indicador económico solo es bueno, es bueno, efectivamente. La inflación bajó, la inflación bajó. Está la mitad de lo que fue a abril, está la mitad de lo que fue a abril, obviamente que se trasladó a inflación, ¿no? Se trasladó a inflación que iba a ocurrir en marzo, pero se reprimió la inflación de alguna manera, con lo que fueron los impuestos a los combustibles, lo que fue las tarifas, se trasladó para otros meses. Pero digo, aisladamente los datos son buenos. Obviamente, cuando llegamos a ver, como ustedes enfocaban recién, el costo de la canasta básica total, la línea de pobreza para una familia de tipo, casi en un millón de pesos, la indigencia en 575, se vuelve inalcanzable para muchas familias, para muchas personas, cuyo salario en promedio está, el salario en promedio argentino está rozando los 600, 650 mil pesos. Entonces, digo, allí comienza el otro problema, le decimos, no alcanza con los datos económicos solo, porque además de esos datos económicos, hay indicadores sociales, comerciales. Ustedes referenciaron recién de nuestro estudio, donde dice que las ventas cayeron, casi un 30, cayeron un 29,6%, las ventas en volumen, en comercio que venden alimentos, habían caído un 30,2% en abril y 29,2% en marzo. Es decir, llegamos a un piso, pero estamos en un piso sumamente profundo. Y no hay nada que nos diga que pronto vamos a salir del piso, porque, efectivamente, el poder adquisitivo de las familias argentinas está sumamente deteriorado. No hay una reactivación, es decir, los asalariados, los trabajadores informales, las jubilaciones, incluso las ayudas sociales que antes están siendo actualizadas, no están siendo actualizadas a los niveles inflacionarios que hemos vivido en el último tiempo y así es donde se pierde el poder adquisitivo y surgen los otros datos, los datos sociales que representan algunos recién, donde nos dicen eso, ¿no? Que el 10% de las familias en algunos de sus integrantes o todos hicieron un adjuno forzado durante marzo, donde nos dicen que un 58% de las familias no llegan a alcanzar la canasta básica alimentaria por falta de recursos, efectivamente, donde vemos que un 16% de las familias tuvo que pedir comida o dinero prestado para poder comer durante marzo. Son, digo, más allá de que sea un porcentaje, son cifras muy dolorosas donde hay familias por detrás, rostros, un 18% de las familias durante marzo se quedó sin alimento, un 27% de las familias, algunos de sus integrantes se quedó con hambre y un 47% de las familias cordobesas, que ocurre en otras provincias del país también, debieron suspender el desaduno, el almuerzo, la merienda o la cena. Incluso chiscaron porciones, digo, realmente los indicadores sociales anulan lo bueno que individualmente tienen los indicadores económicos. Mira todo lo que describiste en un ratito, el contexto es muy complicado. En este marco de 4,8% que vos decís cierto, es para celebrar, pero mira todo lo que acabas de describir, la cantidad de gente que la está pasando tan pero tan mal, ¿no? Sí, y que son números. Lo otro era como un estallido, ¿no? Pensar en 10, 12 puntos, 20 puntos de inflación era una locura. Ahora, si vos pensás que tenés 5% de inflación mensual con salarios que no van acompañando eso... Es el problema. Seguís estando en la misma circunstancia, ¿no? Germán, y en este escenario, ustedes ven... Porque la gente lo que se pregunta es, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, ojalá que valga la pena. Esta vez nos prometieron que el esfuerzo va a valer la pena, que esto había que pasarlo para que las circunstancias cambiaran. ¿Ustedes ven desde ese análisis, que no es solamente económico, social también, que eso puede ocurrir, que de acá hasta fin de año podemos tener algún otro escenario? A ver, Pablo, Mercedes, realmente no lo sabemos. Estamos en una incertidumbre porque no vemos una urgente reactivación económica. Y el problema está en que necesitamos una urgente. Porque uno se pone acá a ver, a decir, bueno, el gobierno buscó la forma más violenta de bajar la inflación, que es que se caiga el consumo, que la demanda caiga porque el precio de la oferta va, que digo en general, generalizando cómo fue. La inflación está bajando. El tema está en que hay que reactivarla, pero de manera urgente. Para reactivarla, efectivamente, hay que insuflar economía, billetes, dinero líquido en la familia, digo, en la gente en general. Si eso ocurre, habría que emitir. Si hay que emitir, o si recuperamos el poder adquisitivo de la familia, va a subir la inflación, digo, es el criterio que tiene el gobierno. Y hoy parece una obsesión más que la inflación. Si la inflación había que bajarla. Pero el tema está en que no sabemos si esta es la forma. No sabemos cuánto más se aguanta. Es decir, estamos en un contexto difícil, más allá que la inflación baje, hay claramente difícil por estos indicadores sociales. Entonces, no vemos nosotros que, digamos, a ver, en dos o tres meses esto se acabe y comienza la reactivación. No lo estamos viendo. Quizás, a ver, sin saberlo, puede haber una reactivación. Pero ciertamente no vemos algo que nos permita decir hay que seguir esperando, hay que aguantar. A ver, no nos queda otra, digamos. Pero el tema está en que estos indicadores sociales, duelen, va deteriorando, no solo el poder adquisitivo, digo, ya excede el límite donde se deteriora el poder adquisitivo, pero también se deteriora la calidad nutricional, se deteriora la seguridad alimentaria, muchos otros factores. Está en juego también la alimentación de nuestros niños y adolescentes. No es algo nuevo. Estos indicadores no nacieron en diciembre. Venían de antes y lo veníamos viendo. El tema está en que se agudizó de una manera abismal en el último tema. Ahora, ¿es solamente una responsabilidad de las políticas del Estado o, de nuevo, los empresarios están viendo una, digo, nos referimos sobre todo a quienes tienen ese poder concentrado de definir precios, están nuevamente especulando, viendo, presionando por otra devaluación, viendo de qué manera pueden sacar una tajada. ¿Esta liberación de precios de alguna manera se los permite o no? Bueno, a ver, las empresas que manejan el alimento argentino son 7 u 8, Pablo. Entonces, la verdad que las empresas siempre están a la vanguardia de lo que es la especulación. En el último tiempo, a ver, con lo que fue la suba del dólar de esta última semana de malo, temimos que pudiera haber su grande suba. Hubo alguna. Por ejemplo, el aceite aumentó un 16%, pero había bajado 24, 25. Ya en diciembre, enero, habían hecho estampidas de precios, previendo un dólar a 1.700, 1.000 dólares. Las empresas, el empresariado, no todo, habrá de ahorrar las excepciones, pero los que manejan el alimento, lamentablemente, tienen esa conducta. Por otro lado, creemos que la responsabilidad es del Estado primero, es de las empresas después y es de todos. Cuando vemos los indicadores sociales, creo que todos tenemos que ser un poco responsables de ver qué ocurre, de ver cómo actuamos, de ver cómo colaboramos, pero, indefectivamente, el primer responsable es siempre el Estado, que sin ser paternalista, tiene que tener cuidado de su sociedad. Bueno, sí, y sobre todo en la liberación de precios. Si vos decás que el empresario defina cuánto sale el arroz, cuánto sale el aceite, cuánto sale el fideón, sin ningún otro parámetro que el que define el mercado, bueno, han bajado las ventas, pero de una manera abrupta. Vos vas al super y compras muy poquito, vas al almacén y compras muy poquito y, sin embargo, los precios siguen subiendo. Sí, estamos hablando... Menor término... Estamos hablando de alimentos, imagínate los otros rubros, indumentaria, electrodomésticos, que no son primera necesidad. Bueno, claro, y que siguen también sufriendo estas consecuencias. Germán, hoy es difícil, porque yo lo decía a los carniceros, lo digo porque hablé con dos de ellos que me decían, mirá, es inviable si siguen bajando las ventas. No han podido recuperar nunca las ventas que empezaron a perder en diciembre y enero. ¿Hoy están en riesgo muchos almacenes, pequeños comercios de barrio? Ninguna duda de eso, Pablo. Lamentablemente, estamos en una situación sumamente crítica del comercio de proximidad. El comercio que vende alimentos hoy, carnicería, verduraría, espotaría, almacenes. Digo, este universo de comercio sobre la misma cantidad de clientes pared un 30%. Venimos en un piso, en un piso sumamente profundo y hoy tenemos este problema de la caída de ventas. El otro problema es que lo que se vende es de baja rentabilidad. Es decir, para una carnicería antes se vendía en modeja, estoy poniendo un ejemplo, hoy se vende carne molida, pero en una podgaría se vendía pezuga y se vendía patamulo y se vende mayormente podios enteros y menudencia de podos. En los almacenes, cuando se vendía, promediando, digamos, un poco de fiambre, vino fino, gaseosa, hoy se vende mayormente azúcar, aceite, harina. Y esos productos de alta rotación tienen menor margen de rentabilidad. Y a eso hay que sumarle el impacto en precios de lo que es el principal costo fijo que tienen los comercios que vienen en alimentos, que es el costo de la energía eléctrica. Entonces, es un combo que pone contra las cuerdas al comercio minorista y que si bien todavía no hemos cifrado y no estamos hablando de cifras alarmantes de cierre, sí es alarmante que estos comercios de proximidad, que normalmente tienen uno o dos empleados, han comenzado a prescindir de esa mano de obra. Entonces, digo, a futuro así lo que ocurre en una pequeña economía familiar como un comercio de barrio o de distintas localidades, ocurre también en fábricas, en empresas, donde van a comenzar a prescindir por la caída del consumo, la caída en sus ventas, van a comenzar a prescindir de mano de obra, entonces nos vamos a encontrar con un problema que hace mucho Argentina no tiene, que es una alta tasa de desempleo. Digo, de no mediar soluciones, esto es lo que nos queda para los próximos meses. Germán, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Le agradezco a todos, que tengan muy buen día. Un abrazo. El titular del Centro de Almaceneros y estos datos que preocupan de la inflación.